Miren, mientras usted descansaba, quienes no descansaban eran los miembros de la Policía Nacional y el DNI. Realizaron un trabajo de investigación a través de inteligencia adquirida por los diferentes hechos que han ocurrido en torno a los dos colombianos que fueron relacionados a un cargamento de droga en Boca de Yuma, dicho sea de paso, lo que le han, como decimos en buen dominicano, cantado a estos dos individuos son tres meses de prisión preventiva. Yo creo que muy benigno para la cantidad de droga que esa gente estaba trayendo. Ahí tenemos imágenes precisamente del laboratorio que se ha descubierto, de un laboratorio de cocaína soterrado, considerado por la DEA el mayor del Caribe. El laboratorio estaba en un sótano, una especie de sótano o cámara de la finca de estos dos colombianos, Johan Jairo Estrada y Ángel Fernández Vargas, que se encuentra en la comunidad La Rosa, en Sabanatoro, San Cristóbal. Ahí están ellos dos en pantalla, estaba en la fotografía. Esa es la droga de Boca de Yuma cuando fue decomisada por la DNC de la que estamos presentando en estos momentos. Pero esta, volviendo al laboratorio, Don Yusi, encontraron allí 225 kilogramos o kilos de pasta de cocaína. Y eso le permite, le permitía a ellos poder realizar o elaborar hasta más o menos 2,000, 2,250 kilos de clorhidrato, que es la cocaína para el uso común. O sea, muchas personas se han preguntado, ¿cómo va a ser que aquí tenemos un laboratorio para cocaína cuando no producimos la hoja de coca? Y eso es cierto, solamente se produce por cuestiones atmosféricas, climáticas, en Colombia, Perú y Bolivia y algunas zonas de la selva amazónica. Pero no se ha conocido en ninguna otra parte del mundo donde se produzca el ajo de coca de manera masiva. Pero, ¿qué sucede? Cuando usted trae la pasta de cocaína, y en este caso, por ejemplo, hay 225 kilos aproximadamente, eso es menos, es menor el peso, es menor el espacio que tiene que utilizar para traerla desde Sudamérica. Si usted tiene entonces aquí un laboratorio que puede elaborar la cocaína, darle el último paso para que se convierta en clorhidrato o cocaína para uso. Y recuerde, si estamos hablando de 225 y eso me da para 2,000, 2,250, el peso que yo me estoy ahorrando y el espacio y el peligro de ser interceptado en alta mar es grandísimo. Entonces, yo creo que ciertamente siente un precedente. El primer laboratorio de este tipo, ahí tenemos las imágenes del laboratorio, o parte de los elementos que se recuperaron del laboratorio, que se encuentra en la República Dominicana, se crea hasta estos momentos que es el más grande en todo el Caribe. Y definitivamente las autoridades antidrogas tanto del país como del extranjero estarán poniendo muy en claro cuál es la situación y le van a prestar especial atención porque sienta un precedente, reitero, en cuanto a lo que es la droga y la elaboración de la cocaína, ya utilizando a la República Dominicana no solamente como tránsito, sino potencialmente como un centro de elaboración para el producto terminado. Dicho sea de paso, como le decía, los colombianos dueños de esa droga, dueños de esa finca y dueños de ese laboratorio, John Jairo Estrada y Ángel Fernández Vargas, tienen ambos cédula dominicana y ese elemento del caso se está investigando a fondo. Yo quisiera saber de dónde la sacaron. Mira, no, eso es fácil, eso se compra en el mercado. Hay facilidades y sobre todo para delincuentes. Lo que sí debe llamar la atención de toda la población, al margen de que creo que es una buena acción esta labor conjunta, tanto de las autoridades dominicanas como de las autoridades persecutoras de la droga de Estados Unidos, porque no hay que dudar que hubo una labor de inteligencia previa para lograr detectar todo este asunto. Hay que destacar ciertamente la acción conjunta de las autoridades, tanto dominicanas como extranjeras, pero hay un dato que a mí me gustaría que se tomara más en cuenta y es la adquisición de fincas por parte de extranjeros en la República Dominicana. La sierra hace algún tiempo ha estado sometido precisamente a esa compra masiva de fincas por parte de extranjeros y no ha habido una acción de las autoridades para buscar, digamos, el por qué tantos extranjeros están comprando fincas en la República Dominicana, en las montañas, sobre todo montañas que se ha denunciado una y otra vez que avionetas en algún momento sobrevolaron esa zona, dejaron caer cosas que posteriormente nadie supo de eso. Vuelos que ahora se han reducido ciertamente, pero que en su momento fue una acción muy socorrida. Entonces, sería importante saber quiénes son los extranjeros y cuáles son los fines que persiguen, que están comprando amplias zonas de la cordillera central fundamentalmente. Hay otras zonas también en las que ha comprado, pero fundamentalmente la cordillera central, tantos extranjeros. Nosotros hemos denunciado hasta la saciedad del problema de la compra también en la zona de Puerto Plata, Cabarete, Sosúa, toda esa litoral norte ha sido prácticamente invadido por gente que incluso, y lo hemos dicho también aquí, ha llegado al país desde hace cinco más años y nunca han salido del lugar donde compraron. Es decir, han establecido unos feudos a cuyo acceso es difícil por parte de cualquier persona, a menos que no sean ellos, tienen su coto cerrado en esa zona. Y la gente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hacen tanto ahí? ¿Qué es lo que esconden que no pueden salir de la finca que han comprado? Y la tienen tan cercada, de manera que nadie puede acceder a ella. Entonces esas son cosas que las autoridades tienen que investigar. Lo de la cordillera central es preocupante. Prácticamente toda la sierra está siendo ocupada por extranjeros, comprada por extranjeros. Y no hay ninguna autoridad que haya dicho nada. No hay nadie que ponga freno a todo este asunto. Entonces eso preocupa que esté ocurriendo porque quién sabe qué es lo que finalmente pretenden hacer ahí. Hay que esperar, pero nosotros recomendamos y reclamamos una investigación muy clara, precisa, de qué están haciendo tantos extranjeros con la adquisición de amplias zonas en la cordillera central de la República Dominicana. Bueno, tenemos casos del sur también de extranjeros comprando terrenos que a cierta medida yo no me quejo de la compra del terreno. Todo aquel que quiera venir a invertir al país puede hacerlo. El problema es cuando tú tienes una debilidad jurídica. No, no es así porque es la verdad. Hay dominicanos que van y compran a Estados Unidos y en otros países. Aquí hay inversionistas dominicanos que se van a otros países y compran. El problema no es la compra del terreno. Estoy reclamando que las leyes sean aplicadas. El problema es que no se sepa qué está sucediendo. Ese es el problema. El problema es que tengamos una debilidad jurídica, una debilidad en términos de organizaciones de seguridad, que no podamos tener información de inteligencia para identificar cuando son inversionistas, cuando son personas que simplemente vienen a retirarse o son delincuentes. Porque si yo tengo dos jóvenes de X nacionalidad, ¿cuán común sería que una persona en 20, 30 y pico de años venga a retirarse al país? Ya por ahí debería iniciar mi labor de inteligencia a desarrollarse, a saber por qué estos dos individuos, en el caso de estos dos colombianos, estaban asentándose allí, tenían fincas y villas y demás. El lavado de dinero está ahí. Y no tan solo viene desde Sudamérica, viene desde Estados Unidos, viene desde Europa. Y es simplemente una labor proactiva de las autoridades lo que va a detener eso. Y definitivamente nosotros tenemos debilidad, tanto en materia de seguridad y en materia jurídica en el país, que son dos de los hoyos que utiliza cualquier organización transnacional criminal para explotar y utilizar nuestro territorio como puente y trampolín de actividades ilícitas. Pero no es solamente el caso dominicano, lo mismo sucede y a mayor medida, hay que decirlo en Centroamérica. Pero es algo para las autoridades que comiencen a tener un poquito más de manejo en lo que es este tipo de casos. Pero ahí está planteada la situación, está el laboratorio. Y ahora yo creo que lo necesario es que se continúe con una investigación exhaustiva hasta que lleguemos a los responsables y a quienes estaban involucrados y quienes le han permitido en el país a esas personas actuar y desarrollar esta operación muy elaborada de tráfico de drogas a través de la República Dominicana. Mire, sin menoscabo de la inversión que pueda hacer cualquier extranjero aquí, como cualquier dominicano, es imperativo del Estado Dominicano indagar, indagar qué vienen a hacer esta gente, a qué se meten a la cordillera central, por qué tantas extensiones de terreno. Eso hay que indagarlo. Independientemente de que vengan y se nos presenten como inversionistas, como amigos del Estado, embuste, el que viene a comprar tierra, amigo de qué Estado, viene a hacer negocio, en último caso, si no es a cuestiones ilegales, viene a hacer negocio, a sacar dinero. Y eso es lícito, de acuerdo a las leyes. Pero, señores, no es verdad que el Estado puede estar permitiendo, el gobierno puede estar permitiendo que vengan a comprar tantas extensiones de terreno en la cordillera central y que nos indaguen quién es ese individuo, quiénes son los que están invirtiendo ahí, a qué viene, por Dios. Porque aquí le cae una chulería, cuando viene un extranjero, está comprando vaina y hace lo que le da la gana. Y eso es una... y don fulano para acá. Pero eso hay que investigarlo. Claro que hay que investigarlo, por Dios.